Yo estaba con María en un bar, cuando nos vimos por primera vez Nos encontramos y surgieron las miradas Nos desonreímos, y hablando la noche se hizo vía Sin quererlo me volví a enamorar Le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Le deseo tanto amor Y como me haces sufrir, maldigo este amor que hay en mí Que ni puedo soñar con su boca Yo lucharía si estuviera con otra vez Le deseo, le deseo tanto que me faltan fuerzas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo, te deseo tanto amor Te deseo, te deseo decir Le deseo ternas ¡Suscríbete! Gracias.